El presidente francés abogó por una «autonomía estratégica» europea en el plano global, una actitud que debe ser considerada a la luz de la propia historia nacional de su país a él el regreso de un viaje a la República Popular China. El presidente francés Emmanuel Macron sostuvo que Europa no debe hacer seguidismo ni de los Estados Unidos ni de Taibán, en una declaración que fue leída como un alejamiento. De la tradicional pertenencia de Francia a la Alianza Occidental, extremo que pareció verificarse cuando Macron afirmó que el bloque no debe «enredarse» en crisis que le son ajenas, las palabras del jefe de Estado galo fueron interpretadas como una expresión de las divisiones que anidan en la Unión Europea frente a China en momentos en que los Estados Unidos mantienen un enfrentamiento simultáneo con Beijing y con Moscú, el que se despliega en momentos singulares en el teatro del espectáculo del mundo. Cuando la guerra en Ucrania se extiende desde más de un año sin una posible solución a la vista y con la perspectiva de convertirse en un conflicto virtualmente indisoluble. Al tiempo que un eventual incidente en el siempre inquietante escenario del estrecho de Taibán no puede descartarse plenamente. Y cuando los Jerarcas chinos acaban de conseguir un triunfo diplomático objetivamente relevante al lograr acercar a los hasta ahora irreconciliables Irán y Arabia Saudita, lo peor que podemos pensar es que los europeos debemos hacer seguidismo del ritmo norteamericano o de las sobre reacciones chinas, afirmó Macron al regreso de una visita de tres días a Beijing, el presidente francés reiteró que su ideal consiste en una «autonomía estratégica». Europea y recordó que mientras sus visiones coinciden con las de los Estados Unidos en en asuntos clave de la agenda global como Ucrania, las relaciones con China o el sistema de sanciones, ello no implica que no exista una «estrategia europea» frente a los mismos. Debemos hablar sobre los otros países sin embargo, Consumidumbre de la vida Suprimido 2000 2 2 2 3 3 4